Estamos aquí en la caracterización del grande, mi personaje y estoy un poco asustado porque me dijeron que me van a hacer un mojo pero al revés, o sea me van a pasar la rasuradora por aquí no es cierto, no sé, creo que me van a poner unos diseños acá bien cool para verme bien rudo, enseñar mis brazotes y no sé qué más me vayan a hacer pero vamos a ver qué tal Ahorita me están puliendo un poco el cabello para que se vea más rudo para verme acá como el último de los moicanos luchador ¡Tranza, carnal! Y pues del diseño de imagen estamos viendo unas cosas de vestuario y estoy viendo algunas opciones que están acá medio rocochonas rudas Estoy emocionado con mi personaje, ya me quiero subir al ring me quiero subir al tercer acuerde y hacerle... ¿Ustedes quieren verme también pelear? No sé qué hará en el capítulo No sé qué hará en el capítulo No sé qué hará en el capítulo No sé qué hará en el capítulo